Gracias por ver el video. Pues ahí comienza ya el desfile de las propuestas, él ha denominado la colección Canary Life, así se llama esta colección, que consta de tres grupos con combinaciones de colores y estampados inspirados y con un significado de nuestras islas, en las que se puede ver en primera tanda colores fusias mezclados con colores pistachos, en las que se ve por ejemplo una cierta armonía, la armonía de nuestros bosques con un toque de fantasía. Hombre, fíjate, además de la fantasía que ya la estamos viendo también en las proyecciones, las palmeras con esos colores también de su colección, los malvas, los naranjas, los amarillos, me gusta también que arriesguen de esta manera, porque no solo lo está plasmando en sus estilos, en sus bañadores, en sus bikinis, estamos viendo mucho rollo floral, que eso es muy divertido, los flecos, que los vimos ya también el año pasado, que este año se llevan y vemos que para el año que viene, para la colección que viene, no desaparecen. Bueno, esa es en cuanto a esa primera tanda de estos 20 looks que veremos de este joven, este joven que además, repito, ha denominado para su presentación, un joven que además ha ganado premios en diferentes certámenes en la isla de Gran Canaria, pero ahí tienen su propuesta para el 2018, denominada Canary Life. ¿Cómo ves tú los bañadores de chico? ¿Te atreverías con este así de flores? Algunos sí. Hombre, aquí podemos decir que es que le sientan igual de bien los naranjas a los chicos que a las chicas, ¿eh? Pues ahora conoceremos a El Artífice, al diseñador de esta colección, lo veremos ahora en pantalla, además, muy joven, Estefan Suárez, ya ven, joven y arriesgado. Ahí lo tiene. ¡Sí! Enhorabuena también a él. Gracias.